¡Vamos para abajo! Hola Roy, vamos a por los Akast ¿Qué es Roy? O sea, tú ¡Yo! Espera, que ente en todo el mundo, que estamos aquí todos los míos y nos vamos Vamos con armas... ¿Que han traído a Volko? Sí, Volko No, soy yo ¡Eres Volko! Soy yo, tío ¡Eres Volvo! Están encardados, eh Ya no están Ni a los vermales hemos echado Pero se han largado el servidorito Se han largado ¿Me quitas? Noticias frescas Akars derribados, ¿te imaginas? Digo, no me jodas No, tío Imagínate, ahora que vamos para allá Sí, parece que no, pero... La gente que... Que más tiempo... Que más difícil es derribarles O que más tiempo pasan sin que les derriben Cuando los derribas, se marchen enseguida Del servidor, o se desmotivan Los mermases que se han pirado el server, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero tú no... Tú es que no has estado entonces a esto de los mermas, madre mía Enchultándolos de todo, ¿sabes? Joder, enchultándolos Y se quedaron con el mojo Mermados Ajo y agua A ver, le ponemos cama a Volko Que se coja eso, una arma Y que mire, jejeje Buah Vas a grabar, ¿no, Frank? Eh, no me dejéis el último, Dickens, ponte detrás Vale, tío Gracias, que tengo 20 F4 Se está grabando todo Buenas, quería saludar a todos el servidor Hola, amigos de Youtube Vamos a... A hacer algo raro A hacer algo raro Vamos a todos, guapísimos No sabemos de qué va esto Vamos... Hola, ¿qué tal? Yo me he encontrado en acá No sabía de dar culitos No sé cómo... No sé cómo... Este se queda el rojo En el aire Mirad, mirad a la que hay a casa La veis Ya no la veis Pan Dice que fue ayer, Roy Te han dicho que si sea así hoy Dice que no Que fue ayer Hoy no tiene mérito que no han estado en todo el día Puedo que pensaba de... De ropa a Volkov Y el código que teníamos juntos cuando estábamos rey y en... Escribíoselo por Steam, no pasa nada O se corta o no sé Deja aquí las armas, munición... Te pongo otra cama a Volkov Típico que te mueres y no te sale del botón de review Sí Y tienes que ganar un par de besos No, hay un comando... Eh... Respawn ¿Qué? Ya, te apareces directamente Dejo acas aquí... Que ya... Esto es un mediki... Terincer... Si vendas... Yo llevo un medio de cohetes Ahora me desce mi 5-C4 y sobra Una acá... Toma, nos reparto aquí Si yo le voy a llevar la boca Toma, tiro C4 ahí Un medkit Vosotros tirad los bazocas Que os da bien ¿Tropeo la piedra? Vale, yo tiro bazocas Eh... Cojate... Pero una estrategia... Yo lo... Eh... Yo no me cojo... Seguir... Sería... A mi gusto... Petar... La casa... No comas tanto, no comas tanto ¿Dónde está el confinero? Hay que hacer la misma que hicimos los demás Meternos dentro de la casa Y empezar a disparar para arriba Eh... No, vamos a ver... Eso no puedes hacerlo Porque está encima En la piedra Lo que es... Eh... Abrir... Vamos a ver... Las dos primeras plantas van a ser... Eh... Falsas... Tira por la tercera... Son siete... De tercera a quinta Ahí... Pam, pam, pam... Ahí... A darle chicha ¿Me he explicado bien? Sí Ahora lo que tenemos que hacer es abrir la muralla Entrar dentro a ver cómo está la piedra Y cómo está toda la situación Estriamos si se puede subir Si no se puede subir Ya directamente a bazocazos a la piedra Bueno... Directamente a bazocazos a la casa A ver si podemos tirar los armarios Para poder luego subir Y tirar la casa con... T4 Es que con los misiles que tenemos Nos va para tirar la casa, eh Y una jeringuilla me hace falta Pues sí, dentro no tendrán todos los árboles, eh ¿Qué piensas? Vale Eh... Venga, cuando digáis ¿Vendas? No estoy preparado Vendas ahí por ahí, o si no tela Ahí tela aquí Había tela Yo... ¿Cogerán semisiles? No, no No, 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 sí ¿Cogerán semisiles todos? ¿Todos? ¿Todos? Oh, como queráis Pero nada, tiradlos vosotros Que los... Claro, no Es que... Es que... Nunca está medio bien apuntar con los misiles Pues eso Venga Me pido, tío, tío A ver, llevamos todo ya Esperad, esperad Quedad de cruz, hijo de puta ¿Ya estás bueno? Es lo mismo que... Es lo mismo que... ¿Qué más bueno eres? Sí Te la escribo ¿Cuándo? Aquí hay... Oye, pillar todo, loco O sea que hay... Eh... Misiles más Pido yo misiles y luego me los pedís Y un bajo, tal A todos, a todos A todos ¿Y si tiras un minis aquí? ¿Qué hago? No, no, no gastéis Solo gastar, vamo pa' allá Vamo pa' allá, vamo pa' allá Vamo pa' allá, vamo pa' allá Vamo pa' allá Vamo pa' allá Quedan misiles Roy Yo llevo un bazooka, por si acaso Vale, el que... Venga, el que... ¿Quién es el muro? El que lleve... ¿Quién es el que lleva todo el C4? Venga, vamo Pues el que lleve el C4 que vaya abriendo muralla ¿Cuál es? La casa del moreno Sí Dios, construyeron en el redondo Cada vez construye mejor, ¿eh? Sí, pero encima una piedra igualmente, a ver ¿Entramos por la entrada? No sé Por la de las tres puertas, diría yo Venga, va por ahí La de cruces No, no, pero digo, que malos no están construyendo Tienen... No hay que dejar C4 para estos pilares, por si acaso Que estamos en la esquina y podemos subir Tienen arte Vale, voy a ir abriendo la muralla, va ¿Por dónde queréis la esquina? ¿Por aquí? Por la puerta misma, pero... No da igual, donde sea Te damos de improvisar ¿Tiro tres del tirón, así, bien pa' bien? Cubra antena yo Sí La parte de la antena Venga Atentos a los... Baja dentro Cuidado Hay pinchos, hay pinchos, hay pinchos Cuidado, eh Nada, pues Atentos a las torres en lo que solucionan el tema de los pinchos y todo eso A ver Hay otra puerta aquí No, no pierdan... No pierdan de vista... A ver... Suben por escaleras o algo Tira ahí y entraba pa' dentro Tira ahí y entraba pa' dentro A ver, losificarlos Tenías que haber tirado abajo Es que maldad, mejor no petarlo Hay que seguir tirando aquí ¿A cuánto está de vida? 500 Nada, aquí no me pasa Tiro dos A ver el techo ¿Así? Sí, sí, ya estamos Tira dos y ya estamos dentro Tiro dos Vale, aquí estoy tirado de lo que pasa Ahí ya estamos dentro ¿Se puede subir a la roca o qué? Vengamos No, pero mira Hay... Hay ángulo pa' darle, loco A lo que pasa Mira, 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 mira Venís Hay un montón de rocas que... Que se puede subir, eh Sí, ojalá se puede subir Mira, si que podéis tirarlo El que no tenga F4, no es que alquile Lo que pasa es que podéis tirarlo Lo que pasa es que podéis tirarlo Subir a la muera Va, darle, darle, darle Al lío ¿De dónde queréis apuntar? Los cimientos Pues... Baja, chico Por dentro ¿Pero cómo construís esta gente? Es que... Porque construí en todo el lado Por fuera Pero no, no... No tiréis cosas Bueno, si ahora se va a tirar con bazookas, ¿no? Vale, vale Pazocazo a... Los fundación, ¿ya? Sí ¿Queréis tirar vosotros? Yo no tengo ninguna hipoteca idea Es que se van a... Es que se van a... Yo creo que podríamos llegar hasta saltarnos No... No... Sí, sí, sí Cuidado Agar un segundo, ¿vale? Si queréis Los fundación están buggeados Los fundación están buggeados No se quitan vida ¿Estás de cuenta? No disparéis a los fundación Al primer piso Vaciarlo No se quitan vida Está muy bien mal Te he mirado, se ha roto ¿Qué va? Gente Creo que se puede saltar Directamente a la casa de la... Claro que se puede A ver, arriba no puede llegar A ver, ¿dónde disparamos? Mira, mira, mira Hay uno en la roca ya, ¿eh? De los nuestros Hola Claro Soy yo Pues venga, ama Hace cuatro Entramos ahí, hace cuatro Mira, saltamos aquí Saltes aquí, mirad ¿Por qué os tiramos? ¿Por qué os tiramos? Pero si te baja, chico Por lo menos... A ver... Aquí... Tienen tres baulos Tres baulos que no tienen nada Ahí quiero subir Vale, estoy arriba Un saco Nos hemos venido aquí a mirar baules Hemos venido aquí a tres cajas Es que son triacolitos los baulos Es que son triacolitos los baulos Y tirando la vecina En aquella esquina va Y tirando el C4 No se tirando el C4 Vale En la viejos Y tirando Y los que estemos en la muralla Apuntemos a la ventana Ponerlo con cabeza Los C4 Se atraviesan el suelo Cuidado Los que estemos en la ventana Los que estemos en la muralla Apuntemos a la ventana Cuidado El otro es que no he tirado yo, eh Vale Dios, tú que lag Si es que podríamos atacar Si no están dentro, ¿sabes? Vale, tío Vale, tío Vale, tío Vale, tío Cuidado Te he quitado en la casa, loco Madre mía, tú Vaya... Vaya falsedad Como va la gente de... De su huida, tío Va a ir tirando el C4 No se tiene que ir a la viejos Vale, mira, la de prisión te baja borde Ahí buena, buena Ahí hay, ahí ya Cuidado Sin prisa Con palificación Vale, este ahí abajo Tira un tiro abajo Así que hasta con picos tío No se... ¡Ah, picazos, chico! Ya... No, porque te has tirado dos Me han decepcionado tío, los atacan Si se queda bug, es obvio, pero ese ya se cae cuando... Pero ahora no subimos ahí y empezamos con los bazookas Claro, tira el bazookas desde arriba Mira, ahí tengo un cartelito Pero ahí, ahí techo Llegarla en el techo, la C4, que agarras en el techo Yo creo que hasta podríamos rayarla ¿Quién tiene C4? Da igual, vamos Si podemos robar algo Eh, hay... Cuidado, lo has tocado mucho No, no, claro, iba por el... Iba por la puerta de abajo Está por eso, Tranqui, no... Que queda una puerta, que queda una puerta Que queda una puerta, que queda una puerta Ahí han caído cosas, eh, bolsita Si, si, mirad, mirad, mirad Lo que ha caído El que tenga C4 que la va a caer en el techo, va, va Espera, espera, que estoy mirando a Miguel Con el techo de la ropa Que van a venir todo el mundo, vamos, rápido, tío Hay gente por fuera, eh Claro, tío, si es que va, rápido ¿Fuera? Venga, vamos, estamos en el techo Ahí en el techo Ahí está, mira Venga, 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 venga Eh, coge, 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 coge Loos, loos, loos Loos, loos, loos Loos, loos Mira, pico Nada, salón Pico Arma, arma Tuvisteis suerte Si, son todos putos A no ser que, que ahora Los cofres lo peguen Igual estaría pesa Si, es que podríamos haber sido ágil, pero bueno Da igual, tío No, 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 es Los espartanos como son adicciones, tío Coger armas y eso Coger armas, eh Venga, 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 venga Me quedas solo un C4 ¿Me ativo aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, ahí estoy yo, que está, sin tocar Buena, 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 buena ¿Tienes pala? Está allí en la torre, hacia la derecha A ver, tirao, tirao ¿Habéis cogido...? ¿Por qué no estáis cogiendo las aves de abajo? Pero no estáis matada al Nota Bueno, a mí no me tomen más, tío Estoy bien, ahora no más Y luego de ahí se puede subir Esto es roja, macho Sí, y todo lo demás Eso es roja, macho Ahí tiro yo, macho Más data, cabrón Ya, la amiga me ha quitado Cuidado un poquito Dispara Dispara Gente, gente Disparan Ahí uno fuera, ahí afuera Le meto un puetazo Dale, cuidado Está muerto, está muerto No, 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 no Por la puerta, por la puerta, eh Un nato, un nato, matan Úbola Allí arriba hay un cofre Ey, estoy viendo un cofre Bueno, vosotros lo vayáis a mí Sí, 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 ya está Sí Que me está, me está disparando Disparando Exacto Pero subir para aquí y botear Cabrón un poco mi hijo el alcalde el alcalde el proyecto la verdadera el alcalde el muro para no lo hago con la que no hay que pero no es no es aquí ya lo que ha pasado la verdad es que es que dentro, afuera yo estoy en la muralleta pero estas arriba mirando por lo que has entrado? si ahí no es la piedra, a la derecha que mancos tío, se dejaron la entrada justa para que pueda subir desde la muralla a ver voy a tirar un fusil por aquí cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado ahí están, mira, mira bueno, bueno, bueno si es toda ropa colega salcoas tío, no me saltas abajo hay muchas cosas, abajo hay cosas, hay cogerlas cogerlas, tío, hace caer más cartas abajo sígueme, yo te digo como subimos sígueme, sígueme, sube la muralla a ver, dama este, mira disparo yo primero, ¿vale? ¿Hornos? sube la muralla y no guardamos nada de material, si se han guardado joder tío vaya mía, de cosa buena todo mierda tío yo no tengo más cohetes, ¿a quién tiene cohetes? yo sí yo no a mí a ver cómo se sube, cómo se sube a ver salta pero desde el otro mejor que han caído cosas ¿de aquí dónde? ahí está Lore ahí está Lore holko dime vamos a saltar ah sí, como te veo hostia ¿me por aquí? ¿me veas Dickens? mira, buena, buena lo pasa que saltaré cuando no tiren un cohetes porque me, me pega mira Dickens, ¿me ves? ah, los BPs si no puedes saltar ¿me ves Dickens? se han quedado las cosas aquí arriba ahora ahora son aquí vale ay, bueno, tú me entiendes a ver, ¿dónde? disparad aquí, disparad aquí arriba ¿dónde? disparad por donde quieres aquí, aquí, aquí mirad, mirad ahí ¿eh? tengo un cohete cuidado en verdad, ahí hay bagulet bueno, bueno meta framel, meta framel venid, coger debajo de la piedra que hay mucho detrás mira, ahí hay bagulet, esperad, esperad a ver ahí hay un bagulet vamos a tirar de balanzos y eso no, se ha quedado arriba se ha quedado arriba y hay un nota turno y ahí, ahí hay cosas también yo creo que ese de ahí es el armario el que está cerrado, ¿eh? tirad vaso, cazos ya veis vamos a tirarle toda la puta casa que desaparece aquí tienen, al de disparo me están más tocados ahí ahí cuidado, apartados vale, coño, yo he que recargar vale, ahí quedan nueve ¿estás abajo tus Zecan floteando cosas? espérate, espérate si, yo estoy aquí abajo perfecto, otro, otro allí en aquella parte a ver otro, otro, otro hay que es lento esto yo he pillado un puñete bala, el loco en la finca en la finca en la finca en la finca se ha disparado pero bueno, que es muy cosas vale, que no, 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 no este es el cojito que estaba atachado que está cubierto a ver a ver, eh tío, tenemos, eh por lo menos tres de smooth o tres tres que incluí eh que viene uno viene uno vale, vale, vale ¿eh? ¿puedo pido? matalo la puerta, vigila la entrada la entrada, la entrada yo fui la entrada metal vale mas cuantos pisos quedan aqui? los demas cubran claro dispara al centro por el centro a mi no miran cohetes asi que cubro vale pero no querían estar solo cubriendo esta es el mundo abajo ha caído ropa ropa no cojo nada no? no yo creo que lo han tirado todo yo creo que lo han tirado todo yo creo que lo han tirado todo uno ha muerto me faltaria el segundo y dispara mira esa es paja no la claw tampoco no? si eso del cielo que deja vuestras si 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 es decir que hay un armario hay un armario no vale sigan sigan disparando cuando hagan el restart ya esta ya esta no no por culo vamos a dejarle la puerta dejale 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 la puerta venga chavales vamos a volver a la caseta se vende terreno nueva construcion no de segunda mano mejor pero estaba mal construida de cojones eh ah que bueno tio a ver estamos todos vienes fran tu tienes 4 o nos ha gastado vamos cuidado que hay uno en aquel vale si me ha dado otra vuelta mira eso es eso esta caida no? si estoy abajo que alguien vaya a un tirador tenemos cojados aquí que alguien haga tus sentidos no que alguien haga tus sentidos te motivas he motado le mota le mota este esta buena idea eh eh salimos o que? alguien me ayuda yo me voy a salir loco Es que fuera Vamos fuera, vamos a la zona por la que... Voy por ellos ¿Yotas? ¿Vamos por ellos? Chocan tanta gente y ya vamos Cerrado las puertas Pues si hay una puerta aquí cabrón Hay un campfire encima de la... De la... Roby, Roby, eh... Aquí he matado, he matado No tengo una Y hay otro ahí Venid aquí donde estoy yo en esta roca saltando No te veo, no te veo ¿Quién va por delante mía? Yo, yo, están aquí, están aquí Me cojo por la derecha yo, ¿vale? Ya los veo, los veo Estoy rotando al hueto Me cago en la puta, que me quedan sin bala, tío Mira, mira, mira Vamos, vamos para allí Si, 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 si ¿Quién viene, Fran? ¿Quién viene? Tenéis cuidado que puede ser una emboscada, eh Que va, que va Muestro, muestro Joder, estoy Wander Joder, estoy Wander Estoy Wander, podéis... Podéis liberar, joder ¿Podéis reanimarme? No, no... Mierda Joder, es inmortal, el muero Pues, yo estaba... Me han rematado Aniquile ¿Pero hay armas en el tirador? Supongo Muerto, muerto Vamos, venid, venid Rápido, rápido Mierda, me ha dado Rápido, me ha dado Rápido, rápido Rápido, rápido Que están ahí Soy yo, soy yo Reviveme Y luego reviveme a mí, que estoy al lado Estoy... Reviveme a Roy Reviveme Roy Que estoy al lado, Fran Me está reviviendo Vale, vale, bien, bien, bien Eh, reviveme, Fran Tú, que sabes dónde estoy Yo lo tengo... Te han pillado, eh Fran, reviveme tú Que sabes dónde estoy Que estoy por ahí, que al lado No, no, no Ahí, ahí Dale, dale Oye, me vais a revivir No, no sé Me tenéis que ver No sé ¿Dónde está? Roy y Fran tienen que eso Porque, no sé Huelvo paso, ¿sabes? ¿Me escuchas? Mira Si yo estoy yo Estás ocupado, ¿quién es el que está bloqueando este cuerpo? ¿Dónde estaba, Kruste? Si me dijiste... Revivir ¿Dónde estás muerto ya? No, aún estoy wounded, no sé Me está subiendo la vida ¿Dónde estás, Kruste? Pues no sé, si han revivido a Fran Yo tengo que estar al lado, coño Pues ahora no estaba Es que está... Alguien te está bloqueando a ti No, yo he bloqueado a... Mira ¿Quién está viniendo por mí? Oigo pasos ¿Quién está aquí? Yo estoy... ¿Quién se está moviendo ahora? Pero estarías muy lejos ¿Este cuerpo de quién eres? Pero si oigo pasos O sea, tiene que abrir un cuerpo ¿Dónde? Desocupar este cuerpo ¿Quién se está moviendo? Desocupar... No, yo no estoy moviendo ¿Pero es que estamos todos moviendo? ¿No? ¿No tenéis un cuerpo al lado? ¿Quién está encima mía? Si estáis pasando a mi lado, coño Pues estás muerto entonces Ah, vale, ya te he visto, te he visto, te he visto Joder Hostia Es que vas a decir, no se te ve Te cambié Joder, es que estás a mi escondido Vale, ¿Quién tiene una K de más? Yo no Yo tengo una de más Yo tengo una de más Yo tengo... Dame una K de más Que tenemos ropa y tal Para 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 Stop Para el golpe, coño Vale Dame una K Estoy saltando Dame una K al Laibas O a quien sí ¿Este? Yo tengo una Este de aquí ¿Este quién es? No sé... A ver Sí, yo tengo, yo tengo Al menos tienes que dar Yo la tengo Yo la tengo Solo Yo tengo... 5 balls 2 zacas Y un puñado de balas Pues esta zaca está rota, me la voy a recargar, ¿sabes quién era? Aquí un killer Uno El otro... Ehh... Uno que me ha matado, que me hace ni un pelínico Hay idea este Pero son los blue, ¿no? Sí Sí Sí, cojitarle todas las cosas y... Ya lo voy a estar Ya lo voy a estar Ya lo voy a estar Ah Venían aquí a mirar O sea, esta zona no la sabía No se han encontrado ahora ¿Te lo han dicho? Oye, claro No, no lo han dicho, pero... Han venía aquí de casualidad, creo yo ¿Queda algo por lootear? A lo mejor quieren rayarnos, ¿sabes? Jejeje Claro Han venía a estudiar el terreno Supongo Sí Este tiene piedra y madera empuñado Jejeje Cógela, cógela Sí, tiene... Sí, pero tú sabes cómo se llama? ¿Cómo? Partan Slavax Señora Esquí Precisamos